En el día de hoy nos encontramos realizando esta firma de convenio con el Club Holanda y con el Club Vélez. Esto se da en el marco del programa Mercedes Aprende Unida. Nuevas sedes que se suman a estas 70 que ya están en funcionamiento, en donde en este caso en particular estaremos brindando el acompañamiento escolar para el nivel primario y secundario con todos los profes del programa de educación barrial. Y bueno, suelo decir que esto es abierto para todo público, no solamente para quienes van a entrenar al club, sino también para sus hermanitos, bueno, de toda la familia en general. Y que bueno, dejamos esta invitación a todos. Estamos muy contentos de poder concretar este convenio con ambos clubes. y bueno, es parte de estas acciones que venimos desarrollando desde el área de educación en conjunto con deporte para seguir trabajando por nuestra ciudad y fundamentalmente por la vocación de nuestros chicos. En este caso, ¿qué días se van a desarrollar las tres clases? Tendremos lunes y jueves y martes y viernes. Martes y viernes en el Club Holanda y lunes y jueves en el Club Vélez de 5 y media a 7 de la tarde, también con una merienda. Bueno, nosotros es muy importante, por el asunto de los chicos, de la zona, muy importante con el apoyo municipal para el club, es muy importante. Bueno, muy buenos días. La verdad estamos muy felices, muy contentos de seguir avanzando con este programa. Este es uno de los programas más importantes que tiene el municipio, un programa nuevo, Mercedes Aprendi Unidas, donde nosotros estamos tratando de llegar a través de las instituciones, hoy de dos clubes que han crecido muchísimo en los últimos tiempos, que vienen realizando un trabajo muy bueno, desde el deporte, desde la contención. Entonces, que en el mismo club se pueda hacer apoyo escolar para los chicos, para nosotros realmente es algo muy, pero muy bueno, porque realmente cumplimos con la función social que tienen los clubes. Y hay un trabajo de ida y vuelta entre el municipio y los clubes muy bueno, donde se focaliza en el deporte, pero yo quiero remarcar la apertura que tienen los clubes de abrir sus puertas para poder introducir algo tan importante como es la educación. Todos siempre decimos que la educación es el presente y el futuro de una ciudad, de un país, pero yo creo y la quiero felicitar especialmente a Florencia. Florencia viene en una campaña muy exigente, ha sido por suerte y gracias a los votantes, electa, concejal, y se sigue trabajando en lo importante, como decíamos, en las próximas generaciones, no en las instituciones. También agradecer al área de deporte, todo el acompañamiento enorme que vienen haciendo a los clubes y creemos que este es el camino que tenemos que transitar como sociedad. Deporte, más educación, más cultura, igual salud. Entonces, en esta ecuación, nosotros también, no es el municipio, es el municipio, más los clubes, más las iglesias, más los sindicatos, más las sociedades de fomento, que podemos desplegar el programa Mercedes Aprende Unidad. En esta instancia, donde ya los chicos están finalizando un año escolar muy duro, porque venimos del 2020 de pandemia, venimos del 2021, que al principio no había presencialidad, después semipresencialidad, bueno, ahora por suerte ya estamos dando vuelta la página de la pandemia en el país. Y bueno, focalizar en esto, focalizar en la educación, tanto para primaria como para secundaria, evitar la deserción escolar, evitar la repitencia, generar una merienda también. Creo que es una acción realmente muy, pero muy buena, muy, pero muy positiva. Y cuando participa, como en este caso la comunidad, como en este caso los clubes, la potencia de lo que se puede hacer es mucho más grande. Así que felicitar, agradecer a los clubes este rol social que cumplen es realmente muy, pero muy bueno. Entiendo que en ambos casos se van a utilizar los recientes errores elaborados. Totalmente, muy buena pregunta. Nosotros cuando hicimos y planificamos junto a los clubes, los Zoom, el Zoom tiene una razón de ser de lo social, ¿no? Desde festejar un cumpleaños, pasar un buen momento, hasta esto, ¿no? Hasta poder introducir la educación y el apoyo escolar. Así que estamos muy contentos. Son dos clubes que, como te decía, vienen creciendo mucho. Ahora con Holanda tenemos que avanzar más en la infraestructura. Pero bueno, a pesar de la altura del año, donde ya estamos cerrando el presupuesto, vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir avanzando en esto, que para nosotros es lo más importante, fortalecer mucho la educación, el deporte, la cultura y el bienestar de nuestra gente.